Pacto para avión de la campaña Petro. Testigos del caso Darikov hablan en los informantes. ¿De qué se trataba? Omar Hernández, el líder de esa compañía, está hoy detenido. Tiene mucho que contar de lo que pasó en la campaña presidencial. Un avión relacionado con una empresa de criptomonedas hace sentir una dura turbulencia en el Palacio de Nari. Los informantes habló con los testigos del caso de Darikov. Con varios testimonios, la periodista Nena Arrasola, reconstruyó cómo un imperio naciente de las criptomonedas selló en un restaurante al norte de Bogotá un compromiso para abrirles el camino para su operación a cambio de poner a disposición un avión para el entonces candidato a la presidencia. La cita tuvo lugar en Castellana 104. Estaba hoy el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, un asistente de esta persona, el señor Sebastián Betalcourt y efectivamente mi cliente, que apoyaba toda la parte técnica de la explicación. Lo que se acuerda básicamente es que la criptomoneda Darikov se debía convertir o tenía que apoyar un proyecto de ley cuya situación formal era ayudar a todo el mundo para que tuviera una plataforma digital a cambio de un apoyo de especie de la campaña presidencial. El avión se pone al servicio de la campaña, aseguró Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández. Sabemos que fueron más de 20 vuelos que viajó un staff principal de la campaña, está documentado. Entendemos que viajó el presidente de la república, senadores y miembros de la campaña que eran parte del cuadro principal de la campaña, agregó Muñoz. En ese momento en Darikov se vivía la abundancia. Había lujo y exceso. El abogado cuenta que las cifras que se veían eran impresionantes. Se dejaron tentar por la ambición y sobre todo por el amor al dinero. Está documentado que ellos tenían un helicóptero propio. Los primeros indicios y análisis de la Fiscalía abordan más de 100 millones de dólares en todo el país, exactamente en dos años y medio. El tema de Darikov es uno de los más sólidos en el expediente que tiene el CNE abierto contra la campaña por haberse volado los topes electorales. También es objeto de investigaciones en la justicia penal. Hace un tiempo, el mismo Hernández habló con Semana y aseguró que tiene mucho que contar de lo que sucedió en la campaña. En primer lugar, porque es uno de los asistentes a la reunión en La Castellana, donde se pactó el aporte en especie de la campaña presidencial por medio de los viajes realizados por el candidato presidencial. Hernández le explicó en ese momento a este mes, que el punto clave no son la posible violación de topes electorales, pues ellos están haciendo tiempo por fuera de la ley. Aquel punto es distinto porque hoy la Fiscalía General de la Nación estableció que la criptomoneda Dalikov es una captación masiva y habitual de dinero que afectó a más de 200 mil personas. El empresario, hoy detenido y bajo protección de la Fiscalía, fue claro al decir que la plata que llegó a la campaña fue producto de actividades non-sacta. Esos diales con los que se pagaron los viajes del candidato presidencial al señor Carlos Restrepo de Sadi S.A.S. son producto de una actividad ilícita. Destacó, la campaña presidencial se benefició de esta gran estafa, que ha afectado a la sociedad colombiana. A los informantes, Hernández envió un video por medio de su abogado. Naró que en el momento de la reunión Dalikov ya tenía unos 20 mil usuarios, incluso con otros países. Según la periodista Arasola, la campaña reportó 73 permisos para volar en la primera vuelta presidencial. La aeronáutica civil asegura que fueron muchos más. 88 viajes. En la segunda vuelta pasó algo similar. La campaña reportó 14 permisos, pero antes las autoridades están reportados 28. A reportar menos vuelos, pues se reporta menos plata, en un intento por no volarse los topes electorales. Sostuvo la periodista. Agregó que Omar Hernández tiene el código secreto para comprobar cómo se dieron todas las transacciones de Dalikov y es un testigo presencial de todos los hechos que involucran la campaña. El avión está parqueado en un hangar. Un saludo.